bueno quiero que vean la intensidad de ese punto ese punto no es ninguna estrella vale tiene una intensidad impresionante está más o menos a altura de las nubes luego le voy a meter un pequeño zoom para que lo puedan ver es muy hermoso, es muy bonito la verdad a ver mirenlo voy a ampliar bueno ahí lo tienen flotando entre las nubes me voy a desplazar hasta otro punto a ver para que lo puedan ver desde ahí voy a reducir ahí lo tienen para que puedan ver la gran intensidad que tiene vamos a meterle zoom al máximo y a reducir bueno ahí lo tienen si les ha gustado por favor denle like y suscribanse eso es todo